Bueno, muy buenas tardes a todos, tardes desde España, buenos días a Latinoamérica. Espero que el audio sea bueno, que vean bien la imagen que estoy ahora mismo, tengo en pantalla, la portada de la primera presentación que vamos a comentar. Me presento, mi nombre es Daniel Pingarrón, yo trabajo en el Departamento de Estrategias y Formación en IG Markets España. Ya saben que IG Markets es uno de los principales brokers a nivel mundial en derivados financieros como los CFDs o como el mercado de Forex. Hemos participado en varios seminarios ya con tutores Forex, ya nos conocen todos bien. Cualquier duda que hubiese sobre IG, sobre nuestra compañía, por supuesto, pueden comentar en el chat. Me dicen que no se escucha nada, me dice Ricardo, no sé si esto es así y nadie está escuchando lo que estoy diciendo. Sí, bueno, me confirman varios de ustedes que se oye bien. Perfecto, perfecto, bueno, pues voy a continuar. Bien, brevemente, vamos a comentar esta tarde estrategias de trading con aceleración de la tendencia. Esa es la temática que vamos a tratar hoy, cómo podemos hacer trading, cuándo la tendencia, cuando detectamos que la tendencia se está acelerando. Para encontrar escenarios de mercado donde se produce esta situación, es decir, que tengamos una tendencia previa y que detectemos una aceleración de la misma, lo que vamos a hacer es utilizar distintos indicadores y osciladores, distintas herramientas de análisis técnico para llegar a la conclusión de que esa tendencia se está acelerando. Concretamente, vamos a utilizar tres tipos de indicadores muy sencillos. Tal vez uno de ellos es un poquito más complicado y vamos a explicarlo un poco más. Vamos a utilizar el RSI, vamos a utilizar las velas de Heiken Asit y vamos a utilizar unas medias móviles a largo plazo, unas medias móviles lentas, desaceleradas, para encontrar cuál es el sesgo final que atrae ese mercado. Esas son las tres herramientas que vamos a comentar esta tarde. Repito, RSI, velas de Heiken Asit y medias móviles, unas medias móviles que vamos a ver cómo las podemos configurar para que nos dé el sesgo de mercado. Así de sencillo, con estas tres herramientas vamos a poder ver dónde podemos entrar, dónde podemos abrir operaciones, cuando la tendencia se está acelerando. Voy a comentar brevemente en qué consiste el indicador RSI y en qué consisten las velas de Heiken Asit. Las medias móviles no las voy a comentar porque creo que todo el mundo conoce qué significa una media móvil, en qué consiste y qué es la información que ofrece. Voy a pararme apenas cinco minutos en recordar el concepto del RSI y luego también comentaremos la teoría de las velas Heiken Asit, pero sobre todo quiero que este seminario sea práctico y que dediquemos más tiempo a ver en nuestros gráficos, en la práctica, en tiempo real, cómo serían estas estrategias con aceleración de la tendencia. Del mismo modo, cualquier pregunta, cualquier duda que les surgiese, la escriben en el chat, escriben cualquier pregunta que tengan y la vamos contestando en tiempo real. Bueno, como decía, el RSI es el primer indicador que vamos a comentar. El RSI lo que hace es medirnos la fuerza relativa de la tendencia. Este es un indicador, uno de los indicadores más famosos y más utilizados que existen, que cotiza entre 0 y 100 puntos. Es decir, es un oscilador que tiene un rango de movimiento limitado. Cotiza entre 0 y 100 puntos estableciéndose cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior. Por tanto, se podría decir que se mide en porcentaje. Es un porcentaje y mide en cada momento cómo actúan la oferta y la demanda, las fuerzas de oferta y demanda. Lo que ven ahora en pantalla es la fórmula matemática del indicador. Primero, básicamente, el único parámetro que tenemos que definir es el de la suma de las cotizaciones de las sesiones de subida dividido entre la suma de las cotizaciones de las sesiones de bajada. Ese sería lo que es el indicador RS. A su vez, N es el número de periodos en los que vamos a calcular el RSI. Por defecto, se toman 14 periodos, por defecto. Pero en nuestra estrategia de trading lo que vamos a hacer es acelerar el RSI y en lugar de calcularlo a 14 periodos, lo vamos a calcular a 8 periodos. Repito, en lugar de utilizar el parámetro estándar, que son 14 periodos, vamos a acelerar el indicador para que nos detecte cuando la tendencia se está acelerando y no se está desacelerando. Y lo vamos a calcular a 8 periodos. En teoría, el RSI se ubica dentro de la familia de indicadores antitendenciales porque lo que nos dice es cuándo la tendencia ya da síntomas de agotamiento, cuándo podemos estar ante el final de una tendencia. Si aceleramos el indicador, que es lo que vamos a hacer nosotros, vamos a hacer que el indicador, en lugar de decirnos cuándo la tendencia se está desacelerando, le vamos a pedir justo lo contrario, que nos diga cuándo la tendencia se está acelerando. Bueno, la interpretación del indicador es muy sencilla. Cuando el RSI se encuentra en una zona próxima a 50 puntos, estaríamos en un mercado lateral. La demanda estaría igualada a la oferta y no habría una tendencia clara. Cuando el RSI está por encima de 50, tenemos que la demanda es superior a la oferta. Estamos, por tanto, en una tendencia alcista. Y cuando el RSI es inferior a 50, tenemos que la demanda es inferior a la oferta y, por tanto, estamos en una tendencia bajista. Sin embargo, lo que nosotros vamos a hacer es controlar las zonas de 70 y de 30 puntos. En lugar de la zona central de 50, vamos a controlar las zonas de 70 y de 30. Se entiende que cuando el mercado, cuando el RSI está por encima de 70 puntos, indica que esa tendencia puede empezar a dar síntomas de agotamiento. Mientras que cuando está por debajo de 30 puntos, también indica que esa tendencia bajista, en este caso, podría dar síntomas de agotamiento. Lo que ocurre es que, como vamos a calcular el RSI de manera acelerada, no vamos a entender o no vamos a interpretar que cuando el RSI a 8 periodos está por encima de 70, nos está indicando una desaceleración de la tendencia, sino todo lo contrario. Vamos a interpretar que cuando el RSI a 8 periodos, configurado de manera acelerada, está por encima de la zona de 70, vamos a entender que es que la tendencia se está acelerando, justo lo contrario de la interpretación clásica del indicador. Bien, segundo asunto que vamos a comentar. Las velas Heiken Ashi. Bueno, en primer lugar, ha quedado claro en qué consiste el RSI. Yo creo que muchos de ustedes ya conocían este indicador. Es un indicador familiar para todo trader, un indicador muy útil que suele estar presente en muchos sistemas. Y lo que quería destacar es la interpretación que le vamos a dar nosotros en nuestro sistema. Le vamos a dar una interpretación especial, una interpretación que no coincide con la interpretación clásica. La interpretación clásica nos lleva a pensar que cuando el RSI está en zonas de compra o sobreventa, debemos cerrar la posición o abrir una posición en sentido contrario. No es eso lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es acelerar el RSI y cuando está por encima o por debajo de la zona de 70 o 30, entender que eso es una fortaleza y un momento de aceleración de la tendencia. Bien, segundo asunto que, como decía, queríamos comentar y segundo instrumento que vamos a utilizar, que son las velas Heiken Ashi. Las velas Heiken Ashi no son tan conocidas o no son tan populares como el indicador RSI, pero es una configuración gráfica muy interesante para hacer trading. Comento brevemente cuál es la historia de estas velas. Las velas Heiken Ashi también se conocen como velas japonesas modificadas. Fueron desarrolladas por los traders japoneses de divisas en los años 60. Funcionan de manera similar a las velas japonesas, pero establecen de forma más clara cuál es la tendencia, eliminando el ruido del mercado. Su uso más extendido se encuentra en estrategias de scalping o swing trading, en gráficos de minutos u horas. En momentos de elevada volatilidad, estas velas mejoran su comportamiento. Bien, estas son las fórmulas matemáticas de cálculo de estas velas. La idea con la que se tienen que quedar es que las velas Heiken Ashi permiten conservar un hilo conductor del movimiento del mercado. Si yo estoy operando con velas japonesas normales, con candle fix, cada vela, cada barra, es completamente independiente de las barras anteriores. Cada vela recoge lo que ha hecho el mercado en un periodo de tiempo concreto, pero es independiente del resto de periodos. Las velas Heiken Ashi incorporan la novedad de que hacen que cada vela no sea independiente de las anteriores, sino que dependa de las anteriores. Para calcular estas velas de Heiken Ashi vamos a incorporar datos de las velas anteriores al cálculo de las nuevas velas. De esta manera, una vela de Heiken Ashi tiene cuatro componentes, igual que una vela japonesa normal. Tiene una apertura, un cierre, la apertura menos el cierre sería el cuerpo de la vela, y luego tiene una sombra superior y una sombra inferior, que son los máximos y los mínimos de ese periodo. De esta manera, el dato de cierre en velas Heiken Ashi se calcula sumando la apertura, el máximo, el mínimo y el cierre, y dividiéndolo entre cuatro. Es decir, para ver dónde cierra una vela de Heiken Ashi, lo que vamos a hacer es calcular la media de la apertura, el máximo, el mínimo y el cierre. El nivel de apertura de Heiken Ashi lo calculamos con la apertura de Heiken Ashi de la vela anterior, aquí ya incorporamos un dato del periodo anterior, más el cierre real de la vela anterior, y eso lo dividimos entre dos. El máximo de Heiken Ashi lo cogemos de optimizar el valor máximo entre el máximo real, el Heiken Ashi de apertura y el Heiken Ashi de cierre, y el mínimo de Heiken Ashi, es decir, la mecha inferior, lo calculamos con el mínimo entre el mínimo real, el Heiken Ashi de apertura y el Heiken Ashi de cierre. Bueno, no es importante entender con detalle estas fórmulas matemáticas, no es importante. Lo que es importante es quedarnos con la idea que comento, que en velas Heiken Ashi cada periodo no es independiente de lo anterior, sino que hay un hilo conductor de la tendencia. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo con un gráfico del euro dólar, es un gráfico de 15 minutos, es un gráfico de velas japonesas normales, un gráfico de 15 minutos, como decía, y si nos fijamos, el gráfico recoge un movimiento alcista en los precios, va desde la zona de 1.446 a la zona de 1.457, hace ya bastantes meses que se produjo este movimiento del mercado, y en un gráfico de velas japonesas vemos como que el mercado es alcista, hay una subida en los precios, pero aún así aparecen 11 periodos bajistas, 11 periodos de signo contrario. Si analizamos este mismo movimiento con velas Heiken Ashi, tenemos esto. Esto que están viendo es exactamente el mismo movimiento del mercado, del euro dólar, pero en lugar de visualizarlo con velas japonesas, lo hemos visualizado con velas Heiken Ashi. Y de esta forma, cuando antes aparecían 11 velas bajistas, ahora aparecen solo 3. La idea es que, como la tendencia es alcista, es un movimiento alcista de los precios, la influencia de esa tendencia recogida en los precios anteriores, hace que algunos periodos bajistas sean visualizados también como periodos alcistas. Digamos que con las velas Heiken Ashi es más importante el sesgo del mercado, cuál es la tendencia del mercado, que los periodos concretos. Bien, ¿alguna duda sobre las velas Heiken Ashi? Ahora vamos a verlas en la práctica, vamos a combinar los dos indicadores que hemos comentado, vamos a añadir las medios móviles y vamos a ver qué estrategias de trading podríamos obtener con estas herramientas que estoy introduciendo. Bien, bueno, hasta aquí la teoría, ahora empezamos con la práctica. Voy a abrir el paquete gráfico que incluye nuestra plataforma, la plataforma de IG Market, que incluye el paquete gráfico de ProRealTime. Es con lo que vamos a mostrar ahora las estrategias de la práctica. Seguramente muchos de ustedes utilizan la plataforma MetaTrader 4 para hacer su trading. Bueno, pues aquellos de ustedes que les gusta la plataforma MetaTrader, les comento que desde la semana pasada IG ofrece a sus clientes la plataforma MetaTrader, pero siendo nosotros su broker. Es decir, que si ustedes operan con MetaTrader, pueden hacerse clientes de IG y seguir operando con su plataforma de MetaTrader, pero utilizando nuestro broker, que, como he dicho, es uno de los brokers más fiables, más internacionales, más grandes y que más seguridad da a nivel mundial. Las pruebas que vamos a comentar las voy a hacer sobre ProRealTime, pero en MetaTrader serían exactamente las mismas. En MetaTrader también podemos seleccionar las veras Heiken así, y por supuesto que podemos utilizar los indicadores que vamos a comentar. Bueno, lo que hago ahora es abrir un gráfico de Eurodólar. Aquí lo tenemos. Voy a poner la escala temporal en 30 minutos. Acerco el gráfico a los últimos precios. Aquí lo tenemos. Bien, tenemos un gráfico de Eurodólar con velas japonesas, lo que tenemos ahora mismo son candlesticks, a 30 minutos. Bien, voy a la lista de indicadores. Y lo primero que voy a hacer es colocar el RSI. RSI, fuerza relativa del índice. Añadimos el indicador y aquí tenemos el RSI. Como hemos dicho, en lugar de calcularlo a 14 periodos, que es el cálculo por defecto, lo voy a acelerar y lo voy a calcular en 8 periodos. Aquí lo tenemos. Y voy a tratar de hacer la línea más tacha. Bueno, pues aquí tenemos el primer, la primera herramienta que vamos a utilizar, que es un RSI, que lo voy a calcular de manera acelerada a 8 periodos. Segunda herramienta que vamos a utilizar. Unas medias móviles lentas. Volvemos a la lista de indicadores y vamos a colocar una media móvil en precio simple. Una media móvil simple. De 50 periodos. Aquí la tenemos. Y voy a añadir una segunda media móvil. Más lenta todavía. Una media móvil a 200 periodos. Bien, ¿qué busco con estas dos medias móviles? Con estas dos medias móviles, la de 50 y la de 200 periodos, lo que voy a buscar es que me digan cuál es la tendencia de fondo que trae este mercado. ¿Cuál es la tendencia de medio y de largo plazo? La tendencia de medio plazo vendría definida por la media de 50 y la tendencia de largo plazo vendría definida por la media de 200. Voy a coger un poco de perspectiva. Obviamente, en estos momentos, vemos que el sesgo que trae este mercado es alcista. Tenemos que, primero, la media de 50 cotiza por encima de la media de 200 y, segundo, que la media de 200 tiene una pendiente claramente alcista. La media de 50, obviamente, es más volátil, pero también tiene una pendiente alcista. Aunque es verdad que en este último tramo, desde las 10 de la noche del 16 de septiembre, parece ser que la pendiente de la media de 50 es plana con una ligera inclinación bajista. Aquí lo vemos. Hasta ahora, lo que hemos hecho es añadir el RSI, acelerarlo y añadir simplemente dos medias móviles simples, una de 50 y otra de 200 periodos. Último paso. Voy a cambiar el gráfico de velas japonesas a velas Heiken Ashi. Para ello, me voy a esta llave inglesa, donde puedo cambiar el estilo del gráfico, y aquí en estilo, en lugar de escoger vela candlestick, cojo Heiken Ashi. Y este es el aspecto que tendríamos con las velas Heiken Ashi. Bien, vamos a comentar ahora cuál es la lógica de todo esto que hemos hecho. Tengo por un lado, lo que voy a hacer es identificar cuando coinciden las tendencias de corto, medio y largo plazo en el mismo punto, es decir, que las tres tendencias tengan el mismo sesgo, bien un sesgo alcista, bien un sesgo bajista, y segundo, voy a ver cuando esa tendencia de más corto plazo se acelera. Y en función de esa aceleración, voy a tomar mis operaciones, voy a operar en favor de esa dirección. Aquí tenemos un ejemplo muy claro. La tendencia, perdón, la manera de entrar en este mercado me la va a dar el R6 y en combinación con las velas Heiken Ashi. Ese va a ser el momento aplicándole los dos filtros anteriores que he comentado, que son las medias móviles a corto plazo. Entonces, a largo plazo, perdón, aquí tenemos un ejemplo muy claro. He ampliado esta zona. Vemos como el 15 de septiembre a las 9 de la noche, 15 de septiembre a las 9 de la noche, aquí lo tienen, el RSI sube de la zona de 70 puntos. Aquí lo tenemos. Voy a señalarlo con una línea vertical. aquí queda perfectamente señalado. Si nos fijamos en ese punto, tenemos que la media azul, la media de 200, tiene un sesgo alcista. Mientras que la media de 50, en este último punto, tiene un sesgo tímidamente bajista, pero finalmente venía de cierta subida, una subida bastante radical. Es decir, aquí vamos a concluir que la media de 50, en este punto, tiene un sesgo lateral. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que, por un lado, la tendencia de largo plazo es alcista, la tendencia de medio plazo es dudosa, la tendencia de más corto plazo localizada con el RSI nos indica una aceleración del movimiento alcista. Y por otro lado, tenemos que las velas Heiken Ashi acaban de comenzar un tramo alcista. Es decir, que me hubiese puesto largo en este punto. Voy a señalarlo con una flecha. Al cierre de esta vela es donde yo hubiese abierto la posición larga. Al cierre de esta vela me hubiese puesto largo. ¿Cuándo cerramos la operación? Podemos cerrar la operación cuando las velas Heiken Ashi cambian de color y pasan de ser alcistas a ser bajistas. Es decir, con esta vela con la que aparece a las 0 horas del 16 de septiembre. Aquí, al cierre de esta vela me hubiese cerrado la operación. Bien, pues esta es la operación que hubiésemos planteado en función de la estrategia que hemos comentado. Hubiésemos abierto en este punto, hubiésemos cerrado en este. Si ahora volvemos a los gráficos de velas japonesas normales, tendríamos esta operación. Hubiéramos comprado al cierre de esta vela en estos niveles de 1, 33, 38, hubiéramos cerrado bien al cierre de esta o bien al cierre de esta. Podríamos haber cerrado en los máximos aproximadamente en 1,3372 o en estos niveles de 1,3362. Es decir, hubiéramos ganado en 1, 2, 3, 4, unas 5 horas aproximadamente 23 puntos básicos, 24 puntos básicos. Esto con un contrato estándar de euro dólar estaríamos hablando de un beneficio de aproximadamente unos 230 dólares con esta posición. 230 dólares de beneficio con un contrato o un GCD sobre euro dólar cuyo margen de garantía serían 500 dólares en cuestión de 3, 4 horas, perdón, 4 o 5 horas. Bien, pues esta es la lógica de la estrategia que hemos comentado. Repito ingredientes, RSI acelerado a 8 periodos, 2 medias móviles ralentizadas, una a 50 y otra a 200 periodos. Y velas Heiken Ashi voy a intentar encontrar puntos en los que coincidan las tendencias de corto, medio y largo plazo en el mismo signo. A través del RSI voy a ver cuándo se aceleran y con las velas Heiken Ashi voy a confirmar esa entrada y voy a confirmar también la salida. Esta plataforma, la de ProRealTime, tiene una herramienta que es muy interesante que es precisamente esta, el ProScreener. El ProScreener me permite encontrar mercados que cumplen una condición técnica. Entonces yo, por ejemplo, aquí tengo configurado el ProScreener de tal manera que me detecte qué mercados su RSI está entrando en zonas interesantes, es decir, en zonas de sobrecompra sobre venta, en 30 o 70 puntos que son los niveles que yo estoy revisando. Por ejemplo, me saca aquí el dólar australiano con el dólar americano, el OSI con el dólar. Aquí lo estoy filtrando en un rango temporal muy rápido de 5 minutos, pero podría pedirle cualquier time frame, cualquier marco temporal. Vamos a hacer una prueba en 5 minutos, vamos a coger el dólar australiano con el dólar americano, aquí lo tenemos y efectivamente tendríamos aquí la posibilidad de hacer la operación que hemos comentado. Es decir, tenemos sesgo alcista, media móvil roja a 50 sesiones con pendiente claramente alcista, media móvil a 200 sesiones con pendiente que era bajista, pero ahora está lateral con cierta pendiente alcista, la media de 50 por encima de la de 200, es decir, el sesgo del mercado es alcista. Tenemos que el RSI está por encima de la zona de 70 marcando esa aceleración de la tendencia. Vamos a colocar velas Heiken Ashi y en estos momentos podría plantearme una compra en estos niveles. ahora mismo en tiempo real podríamos hacer esta operación comprando en función de este movimiento que hemos detectado, que hemos filtrado con las herramientas técnicas que hemos comentado. A la hora de colocar el Stop Loss, por supuesto, esta estrategia al igual que cualquier otra no tiene un índice de acierto del 100%. Aquí siempre vamos a encontrar momentos en los que nos equivocamos y el mercado va en contra de lo que habíamos previsto. Podemos colocar un Stop Loss más o menos viendo cuál es la situación del gráfico. Pues yo veo que aquí el mercado ha estado lateral unos cuantos periodos de 5 minutos, pues puedo colocar un Stop Loss más o menos aquí. Más o menos coincidiendo con los mínimos de este periodo lateral desde las 15-50 horas hasta las 16-30. Estos gráficos tienen el horario con un retraso respecto al horario central europeo, pero vamos, más o menos se ve claro en este periodo lateral, pues más o menos coincidiendo con esos mínimos. Y sobre estos niveles yo me plantearía la compra en función de todos los elementos que hemos comentado. Paso a responder dudas en el chat. Por supuesto, están abiertos a que me planteen cualquier pregunta que deseen. Me les pregunta María Inés si siempre usamos 30 minutos en el time frame. No, no, María Inés, vamos a ver, no. Hemos hecho un ejemplo con 30 minutos, ahora estamos haciendo otro ejemplo con 5 minutos. esta estrategia funciona con cualquier time frame. Dependiendo de cuál sea su perfil de trader y la dedicación y el tamaño de las posiciones que usted vaya a abrir, puede utilizar digamos gráficos de más largo plazo o de más corto plazo. No hay un horizonte temporal donde mejor funcione, eso es una decisión que depende de cada uno. Yo personalmente utilizo mucho gráficos de 5 minutos. Mucho. En gráficos de 5 minutos para hacer estrategias de scalping, estrategias muy agresivas. Lanzo de esta manera muchas órdenes al día. Pongo los stops ceñidos por si el mercado se va en mi contra y no apuro mucho el movimiento. Yo pretendo tomar posiciones con beneficios de 50 o 60 dólares, 5 o 6 pips, 5 o 6 puntos básicos a mi favor y cierto. No pretendo nada más, pero si hay alguien que quiera hacer este tipo de estrategias con gráficos de una hora, con gráficos de 4 horas incluso, más en estilo swing trading, se puede hacer sin ningún problema. Me pregunta Mercedes, ¿cuando está debajo de 30 es aceleración a la baja? Efectivamente, Mercedes, así es. Los dos ejemplos que hemos comentado serían digamos aceleración por debajo de aceleración por encima de 70, pero aquí vamos a ver un ejemplo de lo que sería una clara aceleración a la baja. Seguimos con el OSI dólar y por ejemplo sería lo que tendríamos aquí. En esta vela perdemos los 30 puntos en el RSI. Aquí lo tenemos. Alcanzamos estos niveles de 24,5 aproximadamente. Bueno, pues vemos que justo a la hora de ponerse operación el sesgo de medio plazo es bajista, el sesgo de largo plazo es lateral pero también tímidamente bajista, la línea azul, la media de 200 está bajando poco a poco y aquí hubiéramos puesto una posición corta. Nos hubiéramos puesto cortos al cierre de esta vela, aquí hubiéramos abierto el corto y en este caso por debajo de 30 puntos hubiese advertido de tomar una posición a favor de la aceleración de ese movimiento bajista. Sería la misma lógica tanto para posiciones largas como para posiciones más cortas. Pregunta Ricardo, ¿los proscreeners están publicados en PowerPoint o dónde los encontramos? Ricardo, los proscreeners no están publicados en ninguna parte. Si le interesa, tendría que ser usuario de ProRealTime, estos proscreeners son de ProRealTime, entonces tendría que hacerse usuario de ProRealTime y bien programarlos usted o bien pedirles a ProRealTime que se lo programase. O si se hace cliente de IG, ahora hablaré de cómo se puede hacer cliente de IG, nosotros les podríamos mandar los screeners con los que trabajamos, los screeners que tenemos nosotros programados. pero no están publicados de ninguna manera, se pueden conseguir. Miguel Ángel pregunta, si has hecho backtesting, ¿qué tanto porcento de aciertos tiene la estrategia? Miguel Ángel, no he hecho backtesting de esta estrategia. Esta es una estrategia discrecional, una estrategia manual, no he creado ningún robot automático ni ningún sistema automático con esta estrategia, a mí me gusta siempre dar yo visualmente el último filtro a si el aspecto de ese gráfico me gusta lo suficiente o no. Entonces, no tengo un probacktest hecho, no tengo unas estadísticas que yo le pueda comentar, porque ya le digo que no lo he automatizado. Básicamente, yo opero de la manera que le he mostrado. Con el proscreener localizo un pico que cumple una condición técnica y luego yo mismo voy filtrando con estas voy añadiendo herramientas y voy viendo si me gusta el aspecto del gráfico para tomar esa posición o no. Pregunta Ricardo, ¿ProRealTime es gratuito? Ricardo, no. ProRealTime no es gratuito, salvo que usted se haga cliente de IG. Si usted se hace cliente de IG, le damos la plataforma de ProRealTime de manera gratuita, siempre y cuando complete un mínimo de cuatro operaciones al mes de cualquier importe y sobre cualquier mercado. Operando cuatro veces al mes, el paquete ProRealTime siendo cliente de IG sale completamente gratuito. Si no, tiene un coste que depende de los mercados que usted quiera tener activados. Pregunta José Oviedo, ¿cómo filtrar entradas falsas? Pues José, vamos a ver, ya le he comentado los filtros que utilizo yo, que son las medias móviles de 50-200 periodos, RSI acelerado y velas caiguenas. Con todos estos filtros es imposible que no entre alguna señal falsa. Eso no es posible de filtrar. Usted nunca va a encontrar un sistema que le dé un 100% de aciertos. Eso no existe. Nadie lo tiene, no existe. Lo importante es que cuando usted haya abierto una operación y si tiene la mala fortuna de que va en su contra, salir rápidamente. Es decir, operar con stops ceñidos. Por eso a mí me gustan mucho los gráficos de 5 minutos, porque me permiten poner stops muy ceñidos y muy claros. Pero dese cuenta que cualquier sistema que usted utilice para operar, cualquier estrategia, siempre le va a dar señales falsas. Siempre. Le va a dar señales que le van a llevar a abrir operaciones que no le den beneficio. Javier pregunta ¿Podríamos repetir los parámetros de los indicadores? Naturalmente, Javier. El RSI lo configuro a 8 periodos. Aquí lo tiene en pantalla. 8 periodos en el RSI y luego las zonas de sobrecompra y sobreventa las pongo en 30 y en 60 puntos. Por otro lado, las medias móviles. Media azul y media roja. Media móvil roja, 50 periodos simple. Media móvil azul, 200 periodos simple. Y, por último, las velas Heiken Ashi no tiene usted que definir los parámetros. Directamente las selecciona en el gráfico y ya le aparece la configuración de velas Heiken Ashi. Carlos pregunta ¿Una media móvil de más corto plazo no sería mejor? Carlos, podría ser. Hombre, de más corto plazo que de 50 yo tengo dudas. A lo mejor podría ser discutible si es mejor utilizar una media móvil de 200 o de 100 periodos o de 150. Pero, dése cuenta que lo que estamos intentando es coger los sesgos de corto, medio y largo plazo. El medio plazo yo entiendo que viene bien definido por una media móvil de 50 periodos. De todas maneras, por supuesto, esto lo digo de manera muy clara, estos parámetros que yo utilizo son discutibles, es algo personal y si usted coge otros parámetros eso no significa que no le vaya a ir usted muy bien. En el análisis técnico yo esto es algo un mensaje que lanzo constantemente. No hay que ser dogmáticos, no hay que ser extremistas, hay que tener siempre mucha flexibilidad de interpretación. No hay recetas que sean netamente mejores que otras. Todo es opinable, todo es relativo, lo importante es que cada uno se sienta cómodo con lo que hace, que le vaya bien y ya está. Eso no quiere decir que haya cosas que sean claramente mejores que otras. ¿El corto plazo cómo lo controlas? El corto plazo con el RSI y con las velas Heiken. Con eso controlo las tendencias de más corto plazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!